Y hoy llega a su fase final el juicio contra el médico que acuchilló a su esposa. Esto ocurrió en noviembre de 2015. Esto sucedió en su vivienda de las Heras, en Tribunales. Está Mario Urzúa. ¿Se conoció la sentencia? Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniela. Sí, efectivamente, hace minutos nada más se conoció la sentencia. Aquí en el segundo piso del Palacio de Tribunales, Fernando Fernández fue condenado a 10 años de cárcel por considerárselo responsable de femicidio en grado de tentativa. El abogado representante de Rosana Sosa, la víctima, está aquí con nosotros, Pablo Salinas. Y hubo toda una controversia, más allá de la decisión del tribunal, respecto de la figura de la moción violenta, que es lo que había presentado la defensa de Fernández. ¿Esto marca todo un precedente a nivel jurídico? Salinas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Obviamente es muy importante el fallo, porque es un fallo donde se ha condenado por la figura de tentativa de femicidio. Considerándose en el marco de la violencia de género, es decir, que se ha aplicado el artículo 80, inciso 1 y 11, en grado de tentativa 42 y 44. Pero, como usted bien decía, esto nos tiene que llevar a modificar algunas leyes, como es, por ejemplo, el 80, inciso A, 81, inciso A, que es la emoción violenta. Nosotros creemos que no puede proceder la emoción violenta en caso de violencia de género, y le hemos llevado esta propuesta a legisladores nacionales para que, con el nuevo Congreso, el año que viene, pueda ver si se modifica el Código Penal para eliminar este atenuante en los casos de violencia de género. De todas maneras, en este caso quedó acreditado que no había emoción violenta, porque tanto antes del ataque, durante el ataque que llevó adelante Fernández sobre Roxana, y después del ataque, él manejó sus acciones. ¿Por qué? Porque él, después del ataque, sacó el auto a la cochera, se fue al hospital central, lo estacionó perfectamente, antes del ataque buscó el cuchillo en la cocina, fue, la atacó, en el momento en que ella empezó a perder aire del pulmón, dejó de atacarla, como médico sabía que ahí ella iba a perder la vida, y por la pericia de ella misma logró parar la salida de aire y no murió, pero si no hubiera muerto, y cualquiera de nosotros, si nos dan las puñaladas que le dieron a ella y no tenemos los conocimientos que ella tenía como enfermera, es muy probable que hubiéramos muerto. Entonces el tribunal ha hecho lugar a la consideración que hemos pretendido desde la querella, que es tentativa de femicidio, ha sentado una jurisprudencia muy importante para Mendoza, y no nos ha acompañado en el monto de la pena, una pena menor, pero entendemos que aún así la pena es dura y es una pena impuesta en el marco de la calificación jurídica que sostuvo la querella, entonces nos vamos satisfechos con el fallo. De todas formas hay que esperar los fundamentos del fallo y por supuesto seguramente la defensa de Fernández apelará a la decisión y habrá que nuevamente defender esta figura. Sí, por supuesto que la defensa de Fernández irá a la corte, no me caben dudas, pero entiendo que está bastante acreditado el hecho y la calificación ha quedado bastante acreditada con las pruebas en base sintéticamente a lo que le manifesté y tanto ha sido así para la fiscalía del doctor Gusso como para la querella como para el propio presidente del tribunal, el doctor Comelio, que dictó esta sentencia. Independientemente de lo que pase en casación, lo más importante, lo sabemos los penalistas, es lo que pasa en el juicio oral, porque la corte no tiene la inmediación, es decir, la mirada a los testigos que tiene el juez de juicio, que en este caso el doctor Comelio. Entonces lo más importante a entender nuestro es lo que ocurría aquí en este juicio y este juicio ha sido un juicio justo con todas las garantías para el doctor Fernández y se ha impuesto una pena que entendemos es justa. No es la que pretendía la querella, pero es justa porque se ha impuesto dentro de la calificación de tentativa de femicidio en el marco de violencia de género. Bueno, hay otra cuestión aquí que está en medio de esta historia y es lo que planteaba la propia Rosana, su defendida, es el padre de sus hijos y de algún modo aquí los sentimientos riñen con la cuestión jurídica, sobre todo mirando a los niños. Aquí ella, más allá de la satisfacción por la decisión del tribunal, tiene sentimientos contrapuestos a la hora de escuchar esta sentencia, ¿no? Sí, por supuesto, y es lógico que así sea, por supuesto, y justamente es el costado humano el que usted está mencionando, por eso nosotros hemos tratado de acompañar a Roxana, ella ha tenido el acompañamiento del organismo de derecho humano, ha tenido el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, de diversos legisladores que usted pudo notar que estuvieron presentes y es el lado humano, ¿cuál es el lado humano? Es el acompañamiento a la persona que ha sido víctima y tratar de encarar este tema que nos tiene a maltraer a todos los mendocinos y argentinos, pensemos la chica que fue golpeada en San Rafael también con rotura de cráneo, pensemos en el karateka este que asesinó prácticamente un femicida tremendo aquí en la provincia de Mendoza. Entonces creo que tenemos que encararlo también con la mente fría desde el Estado y desde las instituciones para generar mecanismos donde, en los casos donde esté acreditada la violencia de género, no haya atenuantes como... atenuantes que han perdido sentido técnico, jurídico y científico, como por ejemplo el de la emoción violenta en los casos de violencia de género. Salinas, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Pablo Salinas, Daniela, representante de Rosana Sosa, la víctima en este caso, octava Cámara del Crimen, segundo piso de tribunales, 10 años de cárcel para Fernando Fernández. Femicidio en grado de tentativa es la figura que consideró el tribunal cabe en este caso. Gracias, Mario.